¿Qué es el amor a la libertad? El amor a la libertad está en nuestro ADN, en nuestras convicciones filosóficas, y es el primer valor. Y a cada gobierno yo, lo primero que espero de él es que garantice las libertades de todos nosotros. Porque sin libertad, todo lo demás se deprecia. Yo era un ciudadano común y corriente, pero en este país hubo un golpe de Estado. Entonces, toda mi generación sentía la necesidad de ayudar a salir de eso. Así que yo, en realidad, me empecé a involucrar en esto en 1980, en el cine Cordón. El primer acto, el primer movimiento para oponerse a una reforma a la Constitución, que de alguna manera mantenía la tutela militar en el Uruguay. Y bueno, de ahí quedé trabajando, porque, a ver, la libertad, el Estado de Derecho, es algo que cuando se tiene, no lo valoramos. Ahora, cuando no se tiene, como le tocó a nuestras generaciones, qué importante, no he renunciado a tener mis opiniones, sí a lo que los romanos llamaban la carrera de los honores, ¿verdad? Que era esa postulación constante. Eso siempre debe tener un fin. Yo sentí que, después de 25 años al servicio de la sociedad y del Estado, como que había llegado el punto final. Yo soy un gran defensor de la política. Es mucho mejor de lo que la gente cree. Y la gente hace mucho más renunciamientos personales y demás. La política, en sentido amplio, ¿no? Políticos, sindicalistas, sea, guerreros o patronales. Yo creo que hace mucho la calidad del país. Como todos los uruguayos, de fútbol y de política, todos tenemos opinión. Y eso es bueno porque hace a la calidad de la democracia, hace a la calidad de un pueblo. Aunque a veces cueste tomar alguna decisión, porque todos tenemos demasiada opinión, ¿verdad? En ambos temas. Y estoy de acuerdo que cuando uno no puede satisfacer la necesidad de los demás, o porque no tiene dinero, o por lo que fuere, es cuando más se tiene que acercar al otro y tratar de buscar el mayor acercamiento. Y si no puede lograr un acuerdo, por lo menos, que la otra parte vea con transparencia cuál es su dificultad. Porque al fin y al cabo, nosotros solo administramos, quienes están en el gobierno solo administran lo que es de todos, ¿verdad? Pero yo creo que el Uruguay es distinto. Tiene más arraigada la posibilidad que al final los uruguayos nos juntemos y aunque sea administremos los disensos. Y esa fue una tarea en todo momento, ¿verdad? Acercarse al otro, mostrarle con transparencia los problemas y tratar de asociarlo a las soluciones. Y cuando política o gremialmente no podía ser parte de la solución, por lo menos administrar el disenso para que la sociedad, para que las personas que pasaron un momento terrible, a eso no se le agregara un enorme choque político de otra naturaleza que todavía agravara más. Y tratando además de cuidar a los más débiles. Y yo creo que eso es en definitiva la esencia de una sociedad, que se mide los momentos malos. Porque cuando todo está bien, a todas las sociedades parecen fantásticas. El problema es, en este tipo de momentos, tengo un enorme reconocimiento al pueblo uruguayo de cómo se manejó y de cómo llevó adelante y cómo supo sobrellevar mucha dificultad. La defensa del trabajo nacional, la protección de los más débiles y la vigencia de las libertades, ese es el tronco que usted puede ver en el Uruguay y en el vallismo. Y eso es para mí muy vigente. Los instrumentos hay que actualizarlos todos los días. A pesar de que el Partido Colorado ha tenido un muy mal resultado político, sin embargo, las ideas que se sostenían siguen vigentes. Mientras que otras ideas no lo están. Yo sigo votando al Partido Colorado. O sea, yo siento que esa conjunción de los principios sociales asociados a las libertades y a la tolerancia, y siento que el Partido Colorado, más allá del liderazgo de uno o de otro, está conformado por un conjunto de mujeres y hombres que compartimos esos valores. Así que yo me siento, siento una enorme esperanza de que las nuevas generaciones empujen estos conceptos, estos criterios. Sin duda, Adriana, fue el amor de mi vida. Por suerte tengo grandes hijos. Y a veces yo digo, medio en broma, yo no sé si yo me encargué de ellos o ellos se encargaron de mí. Son una generación preciosa, ¿verdad? Ojalá hubiéramos podido hacer más por todos ellos. Uno se prolonga a través de los hijos. Y cuando me den nietos, que es una plataforma reivindicativa, es la verdadera transmisión a escala humana, ¿verdad? Trasciende el más allá a través de la familia, ¿verdad? Y de las sucesivas generaciones. Venimos, no porque tengamos grandes actitudes, sino que, como todos los uruguayos, descendientes de inmigrantes, somos cabezones y trabajadores. Y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue, esto es difícil. El Uruguay en el año 2002 enfrentó una corrida bancaria de la mitad de los depósitos, una caída del Producto Bruto Interno del 20%, y la desocupación trepó al 20%. Imaginemos que a un jugador de fútbol lo chocan dos camiones. Uno de los camiones se llamaba crisis mundial, el otro se llamaba crisis regional. La devaluación de Brasil primero, el de foro argentino después. Con lo cual le generaron un clima a Uruguay, aquello que dicen los economistas, profecías autocumplidos. Si Argentina hizo el foro, Uruguay va a terminar igual y se generó la corrida. Entonces imaginamos que ese jugador de fútbol va al CTI. Eso se llama la crisis de los bancos y la corrida. Entonces para poder salir del CTI, el jugador pide plata prestada para pagar los medios. Ese fue el primer préstamo que se le ha servido. Con lo cual, el jugador que tenía su deuda normal, la pagaba, quedó más endeudado y en el hospital. Entonces el jugador dice, bueno, yo tengo la confianza, siempre cumplí, quiero seguir adelante. Entonces empieza a recuperarse y a forzarse. Entonces reúne a la familia. Bueno, está en un mal momento. Alguno de la familia, eso se llama los sectores políticos, gremiales y sociales. Y empieza a entrenar porque hay que buscar, junto con nivelar eso, el futuro. Y el futuro es crecer. No hay forma de salir de estas cosas, sino es generando un gran empuje, una gran confianza. Y al final, con la familia nivelada, con ese respaldo, mostrándole que está haciendo el esfuerzo, llama a todos los acreedores. Le dice, mire, usted con toda legitimidad, puede venir y ejecutar todos los baños. Y rematarme el equipo de gimnasia que estoy usando para volver a jugar. Sacará lo que sacará. No perjudicamos todos. Yo tengo la firme decisión de volver a jugar al fútbol. Y entonces ahí sí, si usted me da el plazo suficiente y unos intereses moderados, yo voy a volver a cumplir. Esa solución era fortalecer el Banco de la República, dotar de liquidez en un plan que fue estructurado por uruguayos. Y ahí comienza lo que yo siempre he llamado la salida uruguaya. Solo imaginable en el Uruguay. Y esa salida empezó primero por la fortaleza institucional. Un presidente que se quedó, impulsó las soluciones, un sistema político que habilitó que son los más débiles, los ancianos, que el Uruguay en esa salida uruguaya protegió, y a los niños que también protegió. Lo mejor que tiene un país, y sobre todo un país pequeño, es su credibilidad y su confianza. Donde el presidente de la República circulaba acompañado solo por su chofer, los restantes líderes políticos también, y los ministros, y los parlamentarios, en esa cosa tan republicana y libertaria que tiene el Uruguay. Dejamos de ser el fulgón de cola D y pasamos a ser un país que el mundo nos percibió con caminos propios. Eso es un patrimonio para nuestros hijos y nuestros nietos. Que todos los que estamos acá, y todos los que no están acá, pagamos un alto precio. Un altísimo precio. Así que dejo mi deseo que lo cuidemos y lo valoremos todos, y así lo tramitamos. ¡Gracias!